Hoy estuvimos presenciando la presentación del informe quinquenial de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia FLED que monitorea y sistematiza las diferentes agresiones que han recibido los periodistas durante estos cinco años desde el 2018 que fue un año de quiebre en la democracia nicaragüense y que es un momento en el que comienzan a intensificarse las hostilidades contra el periodismo son más de 1300 registros de hostilidades de diferente orden que van desde el asesinato de un periodista hasta persecuciones y agresiones, pérdida de la nacionalidad, de exilio, de múltiples maneras y a centenares de periodistas en Nicaragua cabe recordar que más de 200 de ellos han tenido que salir desde el exilio los colegas que aún permanecen dentro de Nicaragua reportando lo que sucede en esencia lo hacen desde la clandestinidad y de manera muy valiente, independiente y sistemática los colegas que han salido se han mantenido firmes a sus principios de reportar de manera oportuna temas relevantes y de interés público para la sociedad Bueno, Nicaragua ha sido un ejemplo de cómo los colegas a pesar de las circunstancias adversas pueden mantener su compromiso fiel ante este apostolado de hacer periodismo de manera independiente y allí sin duda la colaboración en el periodismo ha sido un factor clave para mantener la cohesión de los equipos para poder amplificar los trabajos que hacen y poder fortalecer las capacidades del desarrollo periodístico que se hace desde periodistas Nicaragua sobre Nicaragua independientemente del lugar en donde se encuentra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video